Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¡Qué hermoso día que Dios nos ha regalado! Y si Dios nos ha permitido el poder despertar este día Es porque algo Él quiere hacer en nuestra vida Levantémonos cada día con la confianza puesta en el Señor Sabiendo que Dios siempre es quien tiene la última palabra Que no importando lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando Tenemos a un Dios que cuida de nosotros Y eso nos debería provocar gozo Nos debería provocar tranquilidad de saber que tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado Que ha hecho un hermoso día para que podamos disfrutar de Él Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana A veces pareciera que queremos impresionar a Dios, ¿verdad? A veces pareciera que hay algún objetivo en nosotros de querer impresionar a Dios Al demostrarle lo muy bueno que nosotros somos Pero más allá de querer impresionar a Dios Más allá de creerse lo perfecto que podemos ser Claro que no lo somos Pero queremos de alguna manera impresionar a Dios Demostrándole lo bueno y lo perfecto que somos Dios lo que desea de nosotros es sinceridad Sinceridad, humildad Eso es lo que a Dios le agrada Cuando vamos delante de Dios Él quiere que nosotros seamos sinceros y humildes Quiere que nos acerquemos a Él con sinceridad Por eso en este día quiero invitarle a ser sincero con Dios Y a través de este mensaje también quiero compartirle una historia en la Biblia En donde nos damos cuenta Quién es el que realmente impresiona a Dios No el que se cree bueno Sino el que es sincero Y para ello quiero que vaya conmigo Al Evangelio de Lucas Lucas capítulo 18 Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante Lucas capítulo 18 versículo 10 Voy a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera Dos hombres fueron al templo a orar Es una historia que nuestro Señor Jesús está contando Por eso está en rojo en esta versión Porque en esta versión cada vez que Jesús habla Se encuentra en rojo ¿verdad? Entonces Jesús cuenta y dice Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos El fariseo de pie apartado de los demás Hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy como otros Tramposos, pecadores, adúlteros Para nada soy como ese cobrador de impuestos Ayuno dos veces a la semana Y te doy el diezmo de mis ingresos Oiga bien esto Por una parte estaba un hombre que era fariseo Estaba ahí de pie orando Y dice la Biblia que estaba también al otro lado Había un hombre que era un despreciado cobrador de impuestos En el tiempo en el que Jesús estuvo acá en la tierra Estaba el del Israel El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los romanos Los romanos eran quienes escogían a quienes iban a cobrar los impuestos Es decir, elegían a veces a los mismos israelitas Para que le cobraran impuestos a su mismo pueblo Entonces para el pueblo israelita eran gente despreciada Era gente traidora porque le estaban cobrando Estaban sirviéndole a los romanos Y cobrándole impuestos a su mismo pueblo Entonces aquellos que eran cobradores de impuestos Eran mal vistos Eran despreciados Era de lo peor que podía haber Y este hombre fariseo comienza a orar Y en su oración, lejos de reconocer sus errores Comienza a vanagloriarse por lo bueno que es Y él dice, te doy gracias porque no soy tramposo No soy pecador, no soy adúltero Para nada, soy como ese cobrador de impuestos Es que mire, no hay necesidad de minimizar a los demás Para que usted entonces salga reluciendo Hay gente que está acostumbrada a pisotear a otros Para entonces él demostrar las capacidades que tiene No tienes que ir por la vida pisoteando a otros Para demostrar el talento que puedes tener O la capacidad que puedes tener Cuando Dios abre puertas No hay necesidad de pisotear a nadie Pero hay gente que se cree tan buena en muchas cosas Que hace de menos a los demás Y hacer de menos a las otras personas Eso no está conforme a la voluntad de Dios Eso no es agradable delante de Dios Por muy espiritual que usted crea que es Por muy bueno y perfecto que usted crea que es No tiene que menospreciar a aquellos que no son como usted Y este hombre fariseo Que por cierto en el tiempo de Jesús Los fariseos eran personas que Jesús los denominaba como hipócritas Hipócritas viene de una palabra griega que se escribe hipócrates Que significa actor de teatro Es decir, un hipócrita es un actor de teatro Está actuando de una manera que realmente no es Y Jesús le decía a los fariseos hipócritas ¿Por qué? Porque y también le dijo sepulcros blanqueados Porque por fuera parecen limpios, blancos Pero por dentro están podridos Están sucios, están muertos Y entonces este hombre Queriendo impresionar a Dios en su oración Lo único en lugar de hablar de él Está señalando a otro que no es como él Delante de Dios no vamos a ir Y a menospreciar a otros Para que entonces Dios a nosotros nos vea mejores que ellos No tienes necesidad de hacer eso Lo que Dios quiere cuando vayamos delante de su presencia Es que podamos ser humildes y sinceros Sinceros como este hombre que estoy a punto de leer Vamos siempre a Lucas capítulo 18 Versículo 13 Dice, oiga esto Mientras el fariseo se vanagloriaba de lo bueno que era Dice la Biblia, versículo 13 En cambio, el cobrador de impuestos Se quedó a la distancia Y ni siquiera se atrevía A levantar la mirada al cielo Mientras oraba Sino que golpeó su pecho En señal de dolor Mientras decía Oh Dios, ten compasión de mí Porque soy un pecador Oh Dios, ten compasión de mí Porque soy un pecador Muchos de los cobradores de impuestos de aquel tiempo No estaban ahí cobrando impuestos porque ellos quisieran Sino que eran obligados Este hombre, un cobrador de impuestos Despreciado por su mismo pueblo Visto de una forma bajera Por sus mismos compatriotas Estaba ahí orando Dice la Biblia Que ni siquiera quería levantar su vista al cielo Porque sabía que era demasiado pecador Y le pedía Y se daba golpes en el pecho Como demostrando dolor Y decía Dios mío, ten compasión de mí Porque soy un pecador No se sentía bien Lo que él hacía No se sentía bien con lo que él era Podía llegar ahí delante de Dios Y decirle tantas cosas que él no era Y despreciar a otros quizá Pero en su lugar Este hombre decidió ser sincero No quería ni siquiera Levantar su rostro al cielo ¿Le ha ocurrido a usted en alguna ocasión? Esos momentos cuando le hemos fallado a Dios Y muy conscientemente lo hicimos Porque hay momentos en los que fallamos a Dios De forma consciente Y en otras ocasiones A veces de forma inconsciente ¿Verdad? No nos dimos cuenta Y ya estábamos fallando a Dios Pero hay otros momentos En los que hemos planeado El fallar a Dios Y lo hemos concretado ¿Cómo se siente usted cuando le falla a Dios? El día que usted ya no sienta dolor Por fallarle a Dios Ahí hay un problema Pero cuando usted le falla a Dios Y siente dolor Y va a su casa Está en su habitación Y ni siquiera tiene valor De decirle a Dios Perdóname Porque se siente tan mal De haberle fallado Quizá En algo que usted Ya le había prometido a Dios No volverle a fallar ¿Ha sentido esa Valga la redundancia Sensación De no saber que decirle a Dios Porque volviste a fallar en lo mismo Volviste a pecar en lo mismo Que dijiste que no ibas a volver a pecar ¿Ha llegado alguna vez Usted delante de Dios Con vergüenza? Yo sí Yo sé lo que se siente Llegar delante de Dios Y no tener ni siquiera El valor de decirle Señor Perdóname Porque estoy a punto De decirle al Señor Que me perdone De algo que le he dicho Que me perdonara Muchas veces Y de los cuales Dios Me ha perdonado Pero tenemos vergüenza Al saber de que no somos Tan buenos como quisiéramos Que fallamos A pesar que prometimos No hacerlo Que hicimos lo mismo Que dijimos Ya no volver a hacer Pero que por alguna razón Nuestra naturaleza Pecaminosa Nos llevó a ello Y ahí estamos Delante de Dios Como este cobrador De impuestos Ni siquiera tenemos El valor de levantar Nuestro rostro Porque nos da vergüenza Porque pensamos Que Dios Ya está cansado De nosotros Porque creemos Que Dios Ya está aburrido De nuestros fallos Porque consideramos Que no merecemos Ya un perdón más Porque juzgamos De una manera humana Imperfecta Porque juzgamos De una manera Muy severa Porque creemos Que Dios Es como nosotros Que cuando nos fallan Perdonamos una vez Pero que si nos vuelven A fallar Yo ya nunca Te vuelvo a perdonar Dios no es así Y ahí estaba Este hombre Siendo sincero Delante de Dios Si hay algo Que a Dios Le agrade Es la sinceridad De corazón Un corazón Un espíritu Contrito Y humillado Es decir sincero No desprecia El Señor Y cuando usted Va delante de Dios Y habla con total sinceridad Sin la intención De querer Asombrar a Dios Sin la intención De querer Hacer que Impresionar a Dios Sino que siendo sincero Porque usted puede Llegar delante de Dios Con toda sinceridad Y decirle Señor Perdóname Porque No soy La persona Que tú quieres Que yo sea Dios mío Dentro de mí Hay un deseo De quererte agradar Pero por alguna razón Siempre fallo Quizás sea Señor Porque a veces Me alejo de ti Quizás sea porque A veces Señor Hago las cosas Hago las cosas No pensando en ti Por eso fallo Pero Ayúdame Señor No quiero fallarte Cuando somos sinceros Delante de Dios Créame Dios escucha Nuestra oración De nada sirve Llegar delante de Dios Queriendo Impresionar Tal vez usted Sea una de las personas Más buenas Que exista en el mundo Y que bien Gloria a Dios Pero aún así Si usted examina Muy bien su vida Se va a dar cuenta Que hay necesidad De Dios en usted Que tiene que llegar Delante de Él Con completa humildad Y sinceridad ¿Para qué vamos a impresionar? ¿De qué manera Puedo impresionar yo a Dios Si conoce todo de mí? Él conoce Mis pensamientos Conoce las intenciones De mi corazón Conoce todo No hay nada en mí Que esté oculto Delante de Dios No puede impresionar A Dios Con la vida Que a veces Nosotros llevamos Mejor seamos sinceros Y dígamosle Señor Te necesito cada día Perdóname Ese dolor De pecar Ese dolor De haberle fallado A Dios Es el que nos va A llevar A que Dios Pueda transformar Nuestra vida Porque cuando tenemos Dolor de haber fallado Lo pensamos nuevamente Luego Volver a hacer lo mismo Porque recordamos Cómo nos sentimos Cuando lo hicimos Y eso Motivado también Asumado también A que queremos Agradar a Dios Nos va a llevar A decir no A aquello que antes Le decíamos que sí Y aquí estaba Este hombre Cobrador de impuestos Yo me identifico Mucho con él Ahí estaba Delante de Dios Le daba vergüenza Ser un pecador No quería levantar Su rostro Solo le decía Perdóname Porque soy pecador Perdóname Muchos de nosotros A veces nos sentimos Que no somos merecedores De él ¿Verdad? Que no somos tan buenos Que no llenamos Las expectativas O que no llenamos El estándar De los hijos Perfectos de Dios Pero más allá De querer impresionar A Dios Con una forma de vida Que no tenemos No hay nada más lindo Que poder impresionar A Dios Con una sinceridad Reconocer De que lo necesitamos Reconocer Que lejos de él Yo no puedo hacer nada Que lo necesito Cada día Que cada día Cuando me levanto Necesito Alimentarme De su palabra Que cada día Cuando me levanto Necesito escuchar Su voz Que cada día Que me levanto Necesito que Dios Me fortalezca Porque allá afuera Me voy a enfrentar A tanta cosa Que me querrá Alejar de Dios Y tengo que estar fuerte Para poderlos enfrentar Y la única forma En la que podemos Estar fuerte Es llegar Delante de Dios Mire lo que dice Jesús de esta historia Versículo 14 Les digo Que fue ese pecador Y no el fariseo Quien regresó A su casa Justificado Delante de Dios Pues los que se exaltan A sí mismos Serán humillados Y los que se humillan Serán Exaltados ¿Por qué no nos humillamos Hoy delante de Dios? ¿Por qué no le decimos Señor Te necesito tanto Te necesito tanto En mi vida Señor Ayúdame A serte fiel Ayúdame A agradarte Ayúdame A ser tu voluntad Señor ¿Te parece? Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Te doy gracias Señor Te doy gracias Por tu palabra Te doy gracias Señor Por tus enseñanzas Te doy gracias Porque siempre tienes Algo que hablar A nuestra vida Hoy comprendemos Señor Que la sinceridad Es lo que a ti te gusta Hoy comprendemos Que cuando llegamos Delante de ti Señor Tenemos que llegar De una forma sincera No hay forma Que podamos impresionarte Señor Al contrario Perdónanos por todas las veces Que consideramos nosotros Que consideramos nosotros Defraudarte Pero que realmente tú Que tú nos recibes con brazos La verdad no es el dominio propio La voluntad La determinación Para decir no A todo aquello Que no te agrada Perdónanos Señor Perdónanos Señor Porque a veces no somos los hijos Que tú te mereces Porque a veces no actuamos De formas Para honrarte Sino que al contrario Señor Te defraudamos Según nuestro pensamiento Pero que lindo es comprender Señor Que tú justificas Aquellos que se humillan Tú justificas Aquellos que son sinceros Delante de ti Y hoy Dios mío Levantamos nuestras manos Al cielo En señal de rendición Porque nos rendimos Señor Nos humillamos Delante de ti Y reconocemos La necesidad grande Que tenemos de ti Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A no fallarte más Ayúdanos Señor A hacerte fiel Ayúdanos Señor A ser fuertes Frente a la tentación Ayúdanos Dios mío A que nuestra vida refleje Una verdadera relación contigo Padre te pido En el nombre de Jesús Que bendigas a cada una De las personas Que hoy está Escuchando este mensaje Bendícelos Señor Fortalécelos Tómalos de la mano Y no los sueltes Restaura sus vidas Transformalos Dale Señor Dominio propio Determinación Voluntad Para agradarte Bendice a cada familia Acá representada Señor Que la familia completa Pueda buscarte Pueda agradarte Pueda Señor Hacer tu voluntad Ayúdales Padre Ayúdales Y en cualquier necesidad Que hoy puedan estar pasando Seas tú Señor Supliendo Esas necesidades Te lo pido En el nombre De Jesús Señor Y todo Todo lo que te he pedido También te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén La mejor manera De llegar Delante de Dios Es Con una oración Sincera Hable con Dios Como hablaría Con su mejor amigo Hable con Dios Como hablaría Con la persona Que más confianza Usted tiene Cuéntele todo A Dios A pesar que Él lo sabe Él quiere escucharlo De su propia voz Vayamos delante de Él Humillémonos Delante de Él Pero sobre todo Seamos sinceros Delante de Él Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!